Con una inversión de 24 millones de pesos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle dio el banderazo de salida a la maquinaria para el mejoramiento de la imagen urbana de Libres, lo que permitirá atraer el turismo y generar derrame económico en el municipio. Y creo que es posible poder empezar a atraer turistas si tenemos las condiciones y la infraestructura necesaria. Por eso, con una inversión de 24 millones de pesos bajo el programa del 50% estatal y 50% municipal, vamos a ejecutar esta obra y como ya les dijo el secretario de Infraestructura, el compromiso es que esté para junio. Con estas obras se beneficiarán a más de 14 mil habitantes, quienes podrán disfrutar de un zócalo a las 24 horas, ya que se contempla la instalación de 150 luminarias. Es un proyecto ambicioso, es una inversión cuantiosa y yo quiero reconocer a Oscar Valerio, su visión a los regidores, regidoras, al síndico, para haber destinado el 50% del costo de esta restauración, de este rescate de imagen urbana, porque estoy convencido de que vale la pena, porque estoy convencido de que debemos darle a libres, en primer término, un centro en donde puedan venir las familias a convivir, de día y de noche. Las obras abarcarán 5 kilómetros, se colocará tubería, electrificación, fachadas de casas, todo con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien entregó la carpeta de colores, incluida la autorización para la alaja americana y los adoquines. Todas estas obras estarán listas antes de junio. Que terminamos una obra, salvamos una imagen urbana, terminamos un puente, una avenida de concreto, y al otro día o en pocos días está grafiteado, o está ya afectado, o está algún cristal roto por parte del vandalismo. Que tengamos esa valentía de señalar a las gentes que nos están afectando, porque yo creo que los que queremos el bienestar somos más que los que no lo quieren. Entonces, cuidemos esto, que es un gran esfuerzo. Esta obra es tan solo una muestra de que la transformación de Puebla no solo pasa en la capital poblana, sino en los 217 municipios que trabaja arduamente. Como es el caso de Libres, que gracias a un crédito de largo plazo de 28 millones de pesos, se logra hacer esta obra bajo el esquema de Peso a Peso. Sin duda en el programa Peso a Peso, en el cual usted nos ha instruido a ir por las obras de impacto, precisamente quiero agradecer a mis compañeros regidores aquí presentes, que teniendo una visión futurista, aprobaron precisamente acceder a ese crédito. Este año, 2013, tenemos grandes proyectos para Libres, y me gustaría mencionarles a mis compañeros librenses, a mis conciudadanos y a usted, que esta obra, la de Imagen Urbana, sin duda es la de mayor monto. Además, en este año se ejecutarán diversas obras, como son la pavimentación con concreto asfáltico, con una inversión de 6 millones de pesos, el equipamiento de un pozo de agua potable para la cabecera municipal, con una inversión de 1.6 millones de pesos, En infraestructura educativa, se atenderá el centro escolar Miguel Cástulo Alatriste, con una inversión de 15 millones de pesos. Con imágenes de Ramsés de La Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.